No money, no money como dice el cron Vamos ya, vamos ya Vamos ya que recojan, que recojan Que recojan, que recojan Oh my God Bueno, que bien, saludos para toda la gente Que a esta hora también conecta con nosotros A través de CACU 94.5, la inmensible La gente también que está cuarta con nosotros Por el WhatsApp Vamos ya Bueno, viendo yo Lo que pasó con Arcángel, un pre-infarto Arcángel, señores, la maravilla Fue ingresado a una clínica ya en la Florida Si no me equivoco Y entonces está recibiendo atención médica Creo que está mucho mejor ya, ¿verdad que sí? Gracias a Dios, Arcángel Muchos artistas Han mostrado cierta Cierta vibra positiva Y le han dado también su respaldo Arcángel, la maravilla Que es un ícono de la música romántica Reggaetón, urbana Así que ciertamente Desacaba un tremendo abrazo para Arcángel, la maravilla Que recibió, bueno Tuvo, sintió un pre-infarto Y fue ingresado a una clínica ya Tiene una arteria obstruida Muchos dicen que causa Una mala alimentación Como dijo Sandy Y muchos artistas dándole su apoyo Randy Nota Loca Zion, DJ Luyan Todo el género urbano Le ha dado Se ha puesto en oración Alcángel Y le deseamos desde aquí Pronta recuperación Para la maravilla Esa es la vuelta Esa es la vuelta Bueno, viendo yo Viendo yo, señores Porque como decimos una cosa También decimos la otra O sea, como decimos una cosa También decimos la otra Que se entienda esto, eh En algunos momentos Hemos criticado algunas cosas Alguna actitud del Alfa Pero ciertamente También destacamos Lo que es la El logro y los pasos que da De manera positiva Por ejemplo, esta canción En esta ocasión El Alfa, señores La canción que tiene el Alfa Con Jay Barber Qué calor Esta canción Ya será parte Será la pista principal De un videojuego FIFA 2020 La FIFA 2020 O sea, fíjense Cómo sigue creciendo Y cómo sigue dando Pasos gigantescos El Alfa, señores Que en esta ocasión Esta canción Con Jay Barber Aparte de que fue un palo Ya por estar con Jay Barber Sí También da otro segundo paso A la canción Y es que pasa a formar Parte de un videojuego La pista La canción De Jay Barber Con el Alfa Fíjate los pasos que da Acertado El Alfa, señores Lo criticamos En cierto momento Pero también resaltamos Los pasos que da Y no cualquier videojuego O sea, FIFA 2020 La FIFA en general Es uno de los videojuegos Más vendidos En todo el mundo O sea, a nivel global Es el juego más vendido Entonces Oiga, en qué paso Está esa canción Que calor O sea, sabe escuchar A nivel mundial En toda estratos social Y de todas las edades Qué calor del Alfa, Sandy Vamos allá Vamos allá Pero sin embargo Sin embargo Hablando del Alfa Y no es por comparar Pero sin embargo Entonces escuchamos aquí Al Mayor En el patio El Mayor El Mayor Que entonces se pone A hacerle como A coger presión Porque eso es lo que Por lo visto Lo que se puede entender Es eso El Mayor Muéstralo un video ahí Medio sofocado Con los chamaquitos nuevos Que están surgiendo Que están pegando Canciones en los barrios Hay la cantidad de temas Pegados en la avenida Señores Y hay que destacar esto Hay la cantidad de temas Pegados en la avenida Los piquilados Por ejemplo El mismo también Dizobo Pegado en la avenida Con el tocotop Hace como una especie También del mismo Saci Vicini Es como una especie De Saci Vicini Lo que el Mayor Manifestó ahora Como mandándole fuego A estos muchachos Que están creciendo Y que están colocando Un dembo ya Más barrial Pero que están pegados Que la gente Lo ha asimilado Entonces El Mayor Manda un fuetazo ¿Qué dice el Mayor ahí? Vamos por el lado Yo tenía como dos años Dos malditos años Que yo le hubiera bajado De que No vendiéndome De que es bacano Sino que yo bajado Y ahora yo veo A todos estos locos De que ellos son De que lo que es más loco De que lo que es más De que hacen musaraña Con los ojos Ustedes no hacen de nada Más que yo El real loco soy yo Y yo no me he sacatado Porque yo no he querido Chanseándole a ustedes Dándole tiempo Que ustedes le busquen Ahora ¿Tú sabes qué va a pasar? Les voy a soltar Siete del embob La semana que viene A ver si ustedes son guapos Y si ustedes son lo que son Oye Sandy Siete del embob Ay 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 Bueno va a soltar Siete del embob Dice el mayor O sea Gran amenaza La del mayor Que va a soltar Siete del embob Está pisoteando ahí El crecimiento De esos jóvenes Que también han pegado Canciones Tal como él también surgió Con De las cañitas ¿Verdad que sí? Surgió el mayor Con un tema de las cañitas Zapaticos Evito Pues está él Minimizando en esta ocasión El logro De esos muchachos jóvenes Que han logrado pegar canciones En los barrios Y que están Y que la gente Lo ha consumido Entonces ¿Cuál es la vuelta? Yo quiero que la gente Nos llame en este momento Y que la gente Me dé su opinión Señores Sobre esta actitud El mayor Prácticamente De minimizar el trabajo De esos muchachos Que aunque sí Les falta todavía Mejorar y madurar Mucho a ellos Pero Han surgido ellos Como también surgió El mayor En un momento determinado Y pegó una canción Llamada Jevito ¿Verdad que sí? Entonces la gente Que nos llame La gente Que me dé su opinión La actitud El mayor De frente A estos muchachos Jóvenes nuevos Que tienen temas Pegados en la avenida ¿Qué piensa la gente? Ahí está 566 11 17 472 4494 ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa la gente? Hey ¿Cómo estás? Dime Dame tu opinión Y sobre todo Dice el mayor En una ocasión Que él No ha querido pegar O sea Que él no ha querido pegar Aquí no hay un artista Que no quiera pegar Eso es cotorra Aquí todo el que está En la música Quiere pegar Nadie quiere estar Dije de más en la música Vamos a ver Que dice la gente La gente que lo llame 472 4494 Hello Hey chicos Andy Hey ¿Cómo estás? ¿De dónde? Cuenta Slowing 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 Así es Yo creo que el calor Le está haciendo daño Ya a Albertita De aquí Del patio La temperatura está muy alta Bro Sí Entonces como que No están No están encontrando El frijito El aire que necesitan Y le están diciendo No Lo que pasa es que El mayor Estaba medio sofocado Al 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 Oponente Y Y Del género Que lo tienen Como el contrario Presionado Lo tienen Presionado Ya está A un nivel Que El calor Le está haciendo daño El calor Está fuerte Está fuerte Está fuerte ¿Qué dice la gente? Hello Hello Saludos ¿Cómo estás? Bien Bien Saludos a todos A ver Abrazo Abrazo No se ve más tarde Eso es más tarde Bro Dame tu opinión Tu opinión Sobre la actitud El mayor De prácticamente Minimizar el trabajo De los jóvenes Nuevos Que tienen algunos temas Pegados a la avenida En los barrios Bro Es que ya el mayor No sabe tiempo Ya el mayor Nada más que Que en ese nivel Comparece con Con los nuevos talentos Y no puede tampoco Porque el mayor No está de tiempo Ay, ay, ay Quiere coger brillo Coger brillo Coger aire Pero ya no puede Ay, ay Está cortado como un coche Ay, 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 ay O sea Se siente entonces Presionado el mayor Con estos temas Que están pegados a la avenida Siente presión el mayor O sea Es una pregunta Pendeja que hago yo O sea De que el mayor Está solo Porque primero el alfa Le dice El número 2 Lo dejé botado No existe O sea Está muy distante Ay, ay Entonces se queda como En un limbo Entonces para el Pegasi Sonar Tienen que hablar De los nuevos talentos De los muchachos nuevos Ay, no digas eso Hello Andy Saludos ¿Qué es lo que hay? Yo no sé tú Pues yo tengo Pira de cuarto Y no le coge un peso A nadie emprestado No te entendí bien, ¿no? Pira de cuarto Y a nadie le coge un peso A nadie Ah, no Pues tú estás como yo Forrado el tipo En cuarto, bro Sandy Dos cosas para el mayor Dale Una se llama Bucar sonido Eso es uno Ajá Y no segundo El mayor va a tener Que bucar a alguien Pasó un remix Para el Pegasi Porque Él está cantando Ahora mismo Las canciones viejas Él se mantiene así Nada más Cantando sus canciones viejas En sus discotecas Sabemos todo el mundo Que está batido Que ni siquiera El remix De Versace Le resultó Así que Lamentablemente Hay que decir Ay, 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 ay Hello Hello Hey, todo bien Slowly ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde? Cuenta Se fue, se fue, se fue, se fue Hola, ¿quién está ahí? Hello Que me voy, niña Todo bien Todo bien, todo bien Slowly ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde, hermano? Hermano, DJ, un placer Abrazos fuertes para ti, hermano Ya tú sabes Bro, mira Hay un problema con el mayor Y eso pasa con muchos de los talentos locales también Principalmente al mayor Lo que le está afectando es Esa competencia directa que tenía Hacia con el alfa Y el público es que tira al mayor Vuelto loco y sin idea, mi hermano Porque cada vez que el alfa tira algo Se lo, se lo atribuyen al mayor Que tiene que hacer algo similar Entonces El mayor lo que tiene es que buscar asesoría No dejarse llevar de tantos chismes que hay en la calle Y ponerse a hacer música como es Porque lo que él está haciendo ahora mismo Comenzando ahora con los borricos Se lo va a sumar a él en su momento también Si vuelve para atrás A querer tirar A estar tirándose con esos locos viejos Como él mismo dice Que la mayoría están así Eso lo va a terminar de le joder Ya tú sabes, mi hermano Te quiero para adelante Bueno, ahí está, ahí está Ahí está, la última La actitud del mayor, señores La actitud del mayor En decir Que esos muchachos Que están haciendo música nueva Son unos locos viejos Dice él No me interesa pegada Ajá Más me interesa mi popularidad Y mantenerme en la música Ok, hello Hello, Sandy Ey, adelante ¿Cómo estás? Dime Oye Yo lo veo mal eso Porque Es que él pasó por eso también Él es lo mismo Que cuando Él estaba empezando Como están esos muchachos Los que tuvieran a él Le dijeran lo mismo a él Le bajan la autoestima Y la vaina Esos muchachos también Y él No se sabe qué es lo que le pasa Porque Se encuera Hace de todo Y no pega Quiere pegar de una forma u otra Bueno, bueno, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, tranquilo Con calma Slowly Solo quería Escuchar la opinión de la gente La opinión de la gente Sobre la actitud del mayor Vamos allá A nivel de Cacu1 24.5 A nivel del choque Nuevo corte de Marví Señores Con amenazos Metidos en la avenida ¡Qué vainilla! ¡Qué vainilla!